Él tiene que pagar, tiene que pagar con esto. Mucho daño que lo hizo a nosotros. A 10 meses que su hija fuera asesinada, la familia Meliñir-Yanque solo espera la pena máxima para el acusado por la muerte de Damaris. En marzo del 2021, la joven fue encontrada muerta al interior de un pozo en el sector rural de Nueva Imperial. Hoy sus familiares y conocidos confían en que los tribunales harán justicia. Me sentí muy bien de escuchar que iba a ser cadena perpetua. Y eso quería yo por mi hija, que ha sufrido tanto, tiene que pagar él cadena perpetua. Los años que le van a dar no va a pagar lo que él hizo. Yo creo que el remordimiento en su corazón, ojalá que algún día Dios lo perdone por todo lo que hizo. Porque el único que lo puede perdonar es Dios, pero por nuestro corazón es difícil. Lo que abrió una ventana de esperanza entre los familiares fue la solicitud de la Fiscalía de la Araucanía al pedir presidio perpetuo calificado para Luis Salas Muñoz, de 64 años, acusado del femicidio de la joven. Estos registros de las cámaras de seguridad fueron claves en el trabajo investigativo. Allí se ve a Damaris salir de su trabajo y luego abordar el vehículo del imputado. Las peras que se están solicitando son proporcionales a los hechos por los cuales se dedujo formalización en su momento y se presenta acusación. Esto es perpetuo calificado. Para el próximo 28 de febrero está fijada la audiencia de preparación para el juicio oral. A la espera de esta fecha, el imputado continuará cumpliendo la prisión preventiva en el recinto penitenciario de Valdivia.